El último bloque de la Hora de los Pueblos Vos sabés Oscar que tengo la sensación que la pulseada entre el modelo productivo y el modelo rentístico la pulseada entre la inversión y la política de empleo y aquellos que a través de las grandes corporaciones financieras descartan permanentemente mano de obra y se adueñan de las riquezas es intensa y está subyacente en todos los conflictos que venimos analizando creo que es la distancia que hay entre un proyecto nacional popular en el sur del continente y un proyecto liberal conservador es la hegemonía del capital financiero en Europa que la ha hundido le ha impedido el desarrollo productivo a un continente extraordinario en materia de industrialización y también es el emerger de potencias que han dicho no vamos a ceder a esas instancias quiero aclararlo porque no es que sospechamos de algunas fuerzas simplemente porque las consideramos malévolas hay intereses en juego aquí lo que hay es una pugna de intereses sobre quienes gobiernan el mundo Oscar, ¿qué vamos a ver ahora? ahora lo que vamos a ver es otra parte de la película nosotros hemos visto primero el asesinato del policía luego vimos que arriba del techo en la azotea no había uno sino varios luego vimos la escena del ataque al supermercado que llamamos escena Jean-Claude Van Damme y ahora vamos a ver que dentro del supermercado mismo las cámaras de seguridad del supermercado que normalmente toman nos muestran un estado extraño de los rehenes muy extraño, todo el mundo está tranquilo cinematográficamente si vos quisieras hacer una película con 10 rehenes si tenés un asesino terrible, cada vez que vos filmes los rehenes le tenés que decir al rehen, actúa de que estás aterrorizado se escuchaban además los tiros del exterior exactamente, los rehenes están en el mejor de los mundos y hay un rehen especial hay un rehen especial que es un hombre que llamamos el hombre de la gorrita negra es un hombre de sobre todo y gorrita ningún rehen tiene sobre todo están dentro de un supermercado calefaccionado bueno, este hombre tiene sobre todo y gorra, sobre todo negro, gorra negra se lo ve en el supermercado y luego cuando la policía, después que mató a Jean-Claude Van Damme hace salir a los rehenes por este lado y gorrita sale solito para allá entonces no nos cierra quién es gorrita lo vamos a ver no nos cierra no nos cierra nos cierra nos cierra no nos cierra ¡Suscríbete al canal! El hombre de la gorra De haber pedido permiso a pedir al doña en medio del quiloteo Bueno, situaciones, Oscar, que llaman mucho la atención Aquel que diga que es transparente la versión oficial Por lo menos se priva de dudar de lo que sus ojos le muestran Nosotros enfatizamos que hay que observar estas imágenes Una y otra vez para entender, aunque más no sea lo que no sabemos Claro, nosotros asumimos Cuando nosotros salimos de la credulidad absoluta A una historia oficial Entramos en una zona de cierta ingenuidad Decimos, yo no entiendo eso La pregunta que nos hacemos es ¿Por qué está un tipo con sobre todo ahí adentro? Y gorrita El que parece tan tranquilo ¿Por qué todos los rehenes se van para un lado y gorrita se va para otro lado? Bueno, no nos cierra No entendemos Nos llama la atención Entonces nos preguntamos Yo le pregunté a un policía ¿Por qué todos los rehenes se van para un lado? Entonces me dice Bueno, mirá Cuando vos entras en un lugar Vos diferencias claramente que son los rehenes Y que son otra cosa Entonces vos agrupás a los rehenes Primero tenés que salir rápidamente A examinarlos médicamente A ver si no están heridos Si no se sienten mal Entonces le dice Si alguien sale por otro lado Y la policía lo permite perfectamente Porque la policía ya sabe Que ese señor no es un rehen común Es otra cosa No sabemos qué es Si nos ponemos mal pensados Decimos Y este señor podría tener alguna relación especial con la policía No es la de un rehen común Otra cosa Y bueno Cierre Si tuvieras que sintetizar las conclusiones Tema Charlie Hebdo Oscar Charlie Hebdo es el primer atentado terrorista en 25 años Donde los investigadores hemos logrado Con poquitas escenas oficiales Es mostrar Con absoluta claridad Algo que cualquiera puede entender Yo creo que esto está Te voy a hablar como psicoanalista de niños Está a la altura De la comprensión de un niño de 7 años Un niño de 7 años Acostumbrado a ver juegos de acción Te va a decir Pero al señor policía de entrada Le falta la sangre Eso está mal Y un chico de 11 te va a decir Eso son actuaciones malas Y un chico te va a decir ¿Por qué nos mienten? Vamos a suponer que nosotros no tenemos una buena respuesta Pero nuestro deber podría ser Decir a los chicos Mira Yo te voy a enseñar A cómo tenés que estudiar Cuando seas grande Lo que te digo en medio de comunicación Esta es una técnica De cómo se estudia Un video oficial Pero Si uno estuviera estudiando Una noticia escrita Uno aparte de leerla Uno empezaría a escudriñarla Párrafo por párrafo Y la otra cosa Que nosotros estamos haciendo Que muy poca gente hace Este Chalirdo Fue un atentado Donde en tiempo real Trabajamos Los investigadores de Argentina Los de París Y los de Estados Unidos Yo te voy a decir Por ejemplo Yo salí disparando A pedirle ayuda A amigos policías Y militares Un amigo militar me dijo Yo digo Pero son tontos Al dejar la puerta abierta Al auto No, no son tontos En términos de servicio Inteligencia Ellos le están informando A los servicios Inteligencia del mundo Tenemos zona liberada No se preocupen Entonces Es la primera vez Que espontáneamente Cuando yo me entero Que los norteamericanos Ya están escribiendo cosas Les escribo Pero que viste Que no viste Desde Francia María O sea Por primera vez Los investigadores Europeos Latinoamericanos Y norteamericanos Trabajamos en conjunto Hubo una Baja en la credibilidad Desde comienzos De año Hasta fin de año En la opinión Pública francesa Después de los últimos Atentados Yo tengo la percepción Que golpeó mucho Charlie Hebdo Inicialmente Y esto Llegó a una Movilización importante De algún modo En defensa De la democracia Mientras que En el último Atentado Donde Holland Estaba en la cancha Observando un partido Hubo una menor Repercusión De la versión Oficial Sobre la opinión Pública Ya francesa Lo que yo sé Es que en Charlie Hebdo Por eso salieron Un millón y medio De franceses De la calle El pueblo francés Le creyó Al gobierno Le creyó Que unos terroristas Muy vivos Habían pasado Todos los sistemas De seguridad Que ya había Sistema importante De seguridad Pero antes De los atentados De noviembre Los sistemas De seguridad Se habían multiplicado Por 100 No solo porque Había ocurrido Charlie Hebdo Sino porque Había amenazas Y en 15 días Teníamos la reunión De todos los presidentes Del mundo En París Entonces Da la casualidad De que conozco Una persona Y te digo Una persona común Y una persona Podríamos decir De los que nunca Duda de nada Que llegaba a París En ese día Entonces me cuenta Llegaban en un tren El tren se detiene Antes de llegar A la estación Y suben Personas de civil Que te piden El pasaporte Te miran Todo muy atentamente A esta persona No le dejaron Entrar al baño Entonces Ella dice Había una vigilancia Enorme Y me dice Si yo hubiera querido Pasar un tubo De dentífrico Me detectaban Ahora Diez terroristas Armados hasta los dientes Pasaron Y luego Teníamos el estadio De fútbol Con el presidente Francés Jefe de estado Y así Teníamos terroristas Al lado del estadio Sin vigilancia Entonces los franceses Dijeron Pero como ¿Dónde está la seguridad El ORMED? Los millones de dólares En seguridad Para vigilarlo a nosotros Y a usted se le meten Los terroristas Por cualquier lado Sabes que tengo la sensación Que a partir de Torre Gemelas Uno lo ha visto En las imágenes Y en las indagatorias Sobre lo que ocurrió En Estados Unidos El perfil del destinatario Es elaborado Según Hollywood Y ahí tenés un problema Porque hay una opinión Pública En Europa Y en América Latina Y en el Medio Oriente Que tiene un nivel De maduración Superior Promedio Al norteamericano Esto no va En desmedro De ningún pueblo Pero todos sabemos Yo lo he hablado Específicamente Con gente de comunicación Y de universidades De Estados Unidos El nivel infantil De credibilidad En la pantalla Que tiene el pueblo Norteamericano No es equiparable Aun cuando Todos los pueblos Pueden ser manipulados De un modo u otro A través de campañas De promoción Pero los niveles De credibilidad Que logra Exigen poco Al detalle Del realizador Mientras que Otros pueblos Como el francés Como el argentino Como el Árabe en general Miran con un poquito Más de atención Antes de creer Una versión Burda Como la que se está Presentando Yo veo además Un valor enorme De los equipos De trabajo Porque nosotros En Argentina Tenemos un pequeño Equipito de trabajo Que trabajamos en red Con investigadores Europeos Y norteamericanos Entonces Vos no has Trabajado esto solo Y yo tampoco Yo lo he trabajado Con vos Además Varias miradas Ayudan A pensar Ayudan a pensar Y a sacarse Un poco los miedos Porque cuando uno Ve esto por primera vez Yo lo digo En un policía Un tipo duro Dijo La pucha Yo creí Que había visto todo Yo creí Que esto se hacía En el tercer mundo Un policía Un oficial Del ejército También dice Uy 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 Produce miedo Produce miedo Pero yo le decía Al policía No te voy a comprometer Pero ayúdame a entender Un policía dijo Yo te voy a ayudar A entender De ninguna manera Quiero que aparezca mi nombre Pero él me ayudó a entender Algo que en el fondo Es el ABC Que nunca la policía Ataca cuando hay rehenes A lo loco Y A mí me parece Que El valor De un medio De comunicación Alternativo Es Que frente A La negrura Absoluta Que es enorme Depende Una vela Mirá por acá Mirá por acá Datos que Que eran como Contantes En Distintos Episodios Los pasaportes De Aquellos que van a Ahora salió Claro Es lo que vos decías ¿No? Se tiñe de humor Cuando no hay credibilidad Salió esa idea En las redes De No Iba a ser un atentado Pero ahora no puedo Porque me olvidé Los documentos Y el otro tema es Los que pueden informar Mueren Los que pueden dar cuenta Del suceso Desde su origen Hasta su cierre Mueren En realidad Si retomamos Una parte del video Observado De El supermercado Lo que correspondía En términos técnicos Era Detenerlo Eran como 400 Detenerlo E interrogarlo ¿Y ustedes quiénes son? ¿Quién fue? Claro Ahora Lo que necesitan Es que alguno de ellos Grite Cuando termina El episodio Viva Mahoma Y se le puede echar la culpa A los pueblos islámicos O al que esté En la picota En ese momento Sí Vos sabés que Respecto a los pasaportes Ahora se dice Que los pasaportes mágicos Que siempre se olvidan Pero además En el último atentado De París Aumentó la broma Porque había terroristas Que se volaban Por los aires Pero el pasaporte Quedaba intacto Entonces la broma Ahora es Vamos a usar Esos pasaportes Para hacer chalecos Antibala Porque resisten Resisten Todo Claro Y estamos Ironizando Sobre algo Que nos duele Profundamente Sí Porque en realidad Los que mueren Son ciudadanos Son ciudadanos De a pie Hay gente que Mueren ciudadanos No tiene responsabilidad En nada Y esa es otra De las características De los grupos Terroristas armados ¿No? En general Siempre los disparos Van horizontalmente Sí No es que tenemos Uff Que barro Hemos No sé Secuestrado a Bush Porque estamos muy enojados No Agarrá y terminás matando A las poblaciones cercanas Sí En el segundo atentado De París Que es el de noviembre Que sigue a Chalierdo Y mataron 130 personas comunes O sea Gente que estaba En un bar O en un teatro Y dieron a 300 o 400 Gente común Y luego Con el pretexto De estas matanzas comunes Van a Medio Oriente Y Dios sabe A cuántos matan Porque en Occidente Matamos poquitos Pero los que matamos En Medio Oriente Son No sé Cifras inconmensurables Oscar Agudara Vini Muchas gracias Una producción especial De La Hora de los Pueblos Estamos orgullosos De presentarles Este material Los saluda Gabriel Fernández Esto fue una coproducción De Anur TV Y La Señal Medios Un saludo Tu del Gracias por ver el video.